Ok, hola de nueva forma, después de 5 segundos que contesté un video, vuelvo a contestar otro. Una, perdón, un comentario, vuelvo a responder otro comentario. Y bueno, en esta ocasión les voy a comentar, les voy a explicar, les voy a instruir como se toca el ritmo para la canción de Renuevame. Es una canción que en lo personal me gusta mucho, me encanta mucho la letra. Porque hay muchas, muchas cosas, solamente en Cristo Jesús podemos renovarnos verdaderamente. Entonces, es una canción hermosa, bueno, una letra hermosa, también una música hermosa. Y bueno, el ritmo les voy a explicar en esta ocasión, solamente por el ritmo más. El ritmo sería así. Perdón, primero les explico el ritmo y después les digo como va a salir. Sale más o menos entendido, ¿verdad? Pero les digo con palitos y bolitas. Sería abajo, arriba y dos hacia abajo. Y cambiamos. Abajo, arriba, dos hacia abajo y cambiamos. Arriba, dos hacia abajo y cambiamos. ¿Sale? Sería así. Cuando nos quedamos en una sola, en un solo corte sería, pruebo hacia abajo y hacia arriba. A mí me gusta mucho dar hacia arriba cuando me quedo en un solo corte, ¿sale? Pero pueden hacerlo abajo y arriba. Dice, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero, perdón. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. ¿Sale? Eso sería el ritmo. Sería opción uno. Opción dos. Solamente marcando. Esto es decir, con solamente hacia abajo. Bueno, solamente hacia abajo y otra cosa es marcar. Marcar sería así. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Eso sería solamente marcar. Por lo general eso se usa cuando es guitarra eléctrica. Si estás tocando guitarra electroacústica, es cuando estás en ese momento cuando la congregación ya está cantando solamente y la batería solamente está marcando. Igual el bajo también solamente marca la guitarra, solamente marca los acordes. Pero en guitarra eléctrica también se usa en la mayoría de las canciones cuando, para no saturar todo el sonido, pues ustedes se entienden, ¿sale? Para los que tocan en un grupo de alabanza. Y bueno, solamente hacia abajo sería así. Sería. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. ¿Sale? Entonces ese sería el ritmo. Algo sencillo y que se entiende fácil es cuando, por ejemplo, eso de puro hacia abajo, yo utilizo eso así. Por ejemplo, dice. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Y si ustedes se fijan, eso que estoy tocando aquí, lo hago lo mismo, pero con la púa, pues, o con los dedos, tocando hacia abajo. Esto indica solamente el rasgueo hacia abajo, ¿sale? Entonces, es una forma sencilla de explicarles cuando recién va aprendiendo a tocar guitarra. Entonces, a la persona que escribe es Fabio Ortellano. Este, que sí podría explicar el rasgueo para abajo, para abajo y después, después explicar y todo eso. Con respecto a la canción Renuévame. Y bueno, eso sería todo. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna situación, déjenoslo participar de abajo y con gusto lo responderé. Otra cosa, les pido de favor que, si pueden, suscribirse, a los que no están suscritos y a los que ya están, pues, compartan el video, sale. No sean malos. Y bueno, nos saludan. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y nos estamos viendo. Bye, bye. Dios los bendiga sobre todo.